Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Un nuevo bug que afecta a los iPhone dotados con 3D Touch, es decir, el iPhone 6S y el 6S Plus, permitiría a cualquier usuario, sin conocer la contraseña del equipo, acceder a todos los contactos y fotografías del dispositivo y de una manera bastante sencilla además. Esto es posible gracias a una vulnerabilidad del sistema en combinación de Siri y la tecnología 3D Touch, una mezcla que no parece que sea muy frecuente que el usuario promedio ejecute, pero que deja en manos de cualquiera estos dos registros tan sensibles como son los contactos y el carrete de fotografías. Basta con hacer una búsqueda en Siri con el iPhone bloqueado de cualquier contenido en Twitter. ¿Qué quieres que busque en Twitter? En ese punto y con la información en pantalla, entra en el juego el 3D Touch, que se acciona para actualizar un contacto existente a partir de la información mostrada. iOS mostrará en ese momento en pantalla toda la información relativa al contacto y lo que es peor aún, permite añadir una foto, dando acceso a todo el carrete del dispositivo a pesar de estar todavía bloqueado. Apple no se ha pronunciado al respecto, pero por el momento nos tememos que la única manera de evitar el bug consiste en tomar medidas drásticas como restringir el acceso de Siri a fotos y Twitter o bien desactivar 3D Touch en el dispositivo hasta que los californianos tomen cartas en el asunto.